¿Qué es la Secretaría de Educación Pública? Que estaba destinado a este programa educativo de Cádiz Y sin embargo el gobierno del estado en atención a los trabajadores de Cádiz Les vino cubriendo sus salarios todo lo que fue el año 2018 Y en lo que va de este año hasta el mes de abril Se ha venido pagando por parte del gobierno del estado También paralelamente se han gestionado, ha hecho gestiones ante la federación Con la posibilidad de recuperar nuevamente el recurso Y finalmente se ha autorizado por la Secretaría de Educación Pública en México Nuevamente reactivar este recurso para la operación de Cádiz Sin embargo esto requería de una serie de trámites Los cuales por parte del estado están completamente concluidos El último documento era precisamente la firma de un convenio Por parte de las autoridades estatales Específicamente el señor gobernador, el Secretario de Educación Secretario de Finanzas, Secretario General de Gobierno Y entregarlo a la Ciudad de México El convenio ya está entregado desde la semana pasada En la Secretaría de Educación Pública en México Y a partir de ahí esperamos la erradicación del recurso correspondiente Para poder regularizar los pagos correspondientes de los maestros de Cádiz ¿Y entregando el dinero del gobierno federal ustedes lo paguen? Inmediatamente, lo único que estamos esperando es que erradiquen el recurso por parte de la federación Los maestros dicen que el gobierno del estado les preste mientras otra vez ¿Qué pasa con eso? ¿Hay posibilidades financieras? Mire, la verdad es que la posibilidad ahorita de alguna manera es muy difícil Todos sabemos que actualmente se tiene limitaciones en cuestión presupuestal en el gobierno del estado Se ha hecho un gran esfuerzo por haber pagado todo lo que fue el 2018 Haber pagado parcialmente este año, le digo hasta este momento, hasta el mes de abril Pero dado también que ya se concretó el acuerdo con la federación Para que se pueda nuevamente reactivar este presupuesto federal nacional Entonces, en ese sentido, ahora sí que entendemos Si es legítima, lógicamente, la situación de los maestros que tengan un adeudo de dos meses Es grave, sin embargo, de alguna manera, pues sí les pedimos, nos esperen un poquito Lógicamente, tanto el secretario de Educación, el señor gobernador Están buscando la posibilidad ante la federación para agilizar lo más rápido este recurso Y poder regularizar a los maestros de manera inmediata en cuanto se radique el recurso Bien, les da su nombre completo